El primer tramo es la Cuesta de Santo Domingo, como estamos viendo en estos momentos, es una de las partes más estrechas del recorrido, con esa pendiente prolongada donde corren generalmente los corredores más experimentados. Y ya en la Plaza del Ayuntamiento es el primer lugar donde se abre un poquito ya la calle, los toros ven más luz para desembocar en esa calle Mercaderes, que da lugar a la calle Estafeta con la curva de Mercaderes Estafeta, la calle Estafeta donde se realizan las carreras más largas y ajustadas de todo el recorrido. Y desemboca en la zona de Telefónica, la bajada ya al callejón, una pendiente también bastante prolongada, donde encontramos el punto más estrecho del encierro y desemboca finalmente en la Plaza de Toros.